¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Kingdom Hearts 3 con su buen amigo Elpiter que el día de hoy les trae como desbloquear el arma Artema y algunos consejos para que sea un poco más sencillo poder desbloquearla Esta espada se puede conseguir bueno, lo más sencillo es conseguirla una vez que ya acabaste el juego pero sí se puede conseguir antes de la batalla final en las últimas dos horas no quiero decir más para no dar ningún spoiler y no decirles nada así que alguien se enoje luego conmigo pero sí se puede conseguir antes de acabar el juego para las últimas batallas pero técnicamente ya es en la última sección o sea, ya estás en el tramo final de esto es lo único que puedo decir y te va a costar un huevo o sea, si lo quieres hacer así créeme que te va a costar un puto huevo y ahorita voy a explicar un poquito más de esto entonces vamos a irnos paso por paso para que ustedes sepan cómo es que se hace el arma definitiva o la espada definitiva que tiene este juego y pues bueno, aquí como pueden ver vamos a irnos con nuestro amiguito que está aquí enfrente que pueden ir con el que quieran o sea, cualquiera de ellos es exactamente lo mismo vámonos aquí a la parte de orferrería y vamos a ir justamente a lo que son los coleccionismos y aquí ustedes pueden ver que se te van dando como que notas de que lo lograste, lo lograste, lo lograste por obtener uno, por tener dos materiales cuatro diferentes, seis, diez diferentes, quince diferentes entonces como tú vayas consiguiendo esto vas a ir consiguiendo recetas que vas a poder luego utilizar aquí en este mismo lugar como vas a ver ya sea para hacerte ropa para hacerte pues diamantes o también materiales exclusivos o para hacerte en este caso la espada lamentablemente para poder hacernos la espada nos piden encontrar 58 materiales de síntesis si tú has seguido la guía que hice de todos los coleccionables y además también hiciste bueno, todo lo que era de las misiones Gumi en donde vas a conseguir algunos materiales te vas a quedar con un aproximado de 55 más o menos vas a estar aquí y aunque dentro de un par de días y obviamente si este video ya es viejo checa la lista de reproducción con todo el contenido que hice de Kingdom Hearts vas a ver pues la lista de todos los materiales que hay en el juego este... es casi imposible que te salgan los últimos tres materiales hay uno que sí se puede crear pero los otros dos es... o sea, tienes una oportunidad de que te salga de un 1.002% de probabilidades que es ultra, ultra bajo y eso si traes unos ítems que ahorita vamos a hablar para que te suba si no, si baja como a 0.07% y esto no son números que yo me estoy inventando son números que encuentras en Reddit son números de la gente que ya lleva pues bastante en el juego y que ha sacado estas conclusiones recuerden que todas este tipo de cosas yo se las menciono desde aquí entonces también recuerda que en la lista de reproducción te estoy poniendo el momento que hablo de cada una de estas como ahorita lo que necesitas entonces tú como puedes ver aquí te dice que está la receta del arma Artema una vez que ya tienes la receta te puedes ir a fabricarla nos podemos ir aquí y te va a pedir los siguientes materiales te va a pedir 7 piezas de Oracle con Plus hay dos tipos de Oracle con el normal y el Plus el normal es un poco difícil de conseguir pero no imposible y se puede farmear mucho con la nave Gumi en el espacio entonces ahí lo llegas a encontrar bastante pero si tú no lo sabías el Oracle con Plus solo hay 7 en todo el juego no existen 8, no existen 10 solo existen 7 y solo hay una forma de conseguir cada una de ellas ahorita que llegue a la parte del Oracle con y que lo desarrolle un poquito más van a decir ah, ok y espero responder todas sus dudas para que no tengan ningún problema en caso del Cristal del Poder el Cristal Claro y el Cristal de la Fuerza si hay forma de farmear esto pero nuevamente si todavía no acabas el juego está muy cabrón que las consigas insisto, no es imposible y si se puede lograr y es prácticamente regalado como ahorita lo vas a ver en este video una vez que ya lo acabaste porque tenemos los portales de batalla y hay portales de batalla en donde te dropean esto de una forma muy sencilla y más con esto que vas a ver a continuación entonces, antes de crear la espada vámonos un momentito hacia atrás y vamos a hablar sobre qué es lo que tienes que equiparte hay 3 cosas que te pueden ayudar si de esas 3 solo llegas a tener 2 con eso fue como lo que yo lo logré con eso ya tienes muchas posibilidades una es con Goofy y con sus habilidades en donde él tiene una habilidad que nos ayuda a la suerte entonces, esa habilidad la vas a conseguir por ahí del nivel 30 aproximadamente y bueno, puedes activar todas las habilidades que tiene el bien creo que era buena suerte aumenta la frecuencia que obtienes en el combate entonces, aquí está con esta de buena suerte aumentamos un poco las probabilidades y otra es con la espada de Toy Story esta espada también nos da buena suerte y estas dos ya ayudan bastante hay también un amuleto que es de buena suerte que ahorita a mí todavía no me sale pero dicen que sale en la de los postales también el drop es muy bajo ahorita de los postales vamos a hablar un poquito más adelante con una de las piezas de Eury Calcum entonces no se preocupen lo vamos a ver a fondo pero bueno, cuando tengas dos ya tienes muchas, muchas probabilidades de lograrlo entonces tómalo en cuenta solo fíjate que tengas bien la espada porque luego te puedes equivocar y tener otra y pues no te va a salir ahora pasémonos a los cristales vámonos por la orden a que te aparecen poder, claro y fuerza entonces el de poder la forma más fácil de farmearlo es en el portal de batalla número 12 aquí te estoy mostrando rápidamente solo como estoy llegando a él y como lo estoy consiguiendo insisto, te sale bastantísimo solo estas dos o si puedes conseguir metiéndote unas dos o tres veces una siete o más sin ningún problema si tienes más problemas y me dices oye Peter es que no estás mostrando bien cómo llegar a este portal de batalla recuerda que ya hice un video aparte en donde te muestro dónde están todos los portales de batalla porque eso también tiene que ver con el jefe secreto y otras cosas entonces por eso es que se hizo un video aparte para el cristal claro nos iremos al portal de batalla número 10 el cual encontraremos en el mundo de piratas del caribe que era el que estábamos hace un momento cuando empezamos este video y bueno aquí también te estoy mostrando dónde está es un poco difícil la verdad es que el otro se me hizo muy sencillo y lo harme varias veces este la verdad es que llega a tener un par de jefes que se ponen un poco locos y más cuando todavía no tienes la espada definitiva y pues nada más les recomiendo que tengan mucha precaución porque se les puede llegar a complicar un poquito y luego vamos por el cristal de la fuerza el cual lo pueden conseguir viene el portal de batalla número 11 que se encuentra en la ciudad de Sanfran Tokio o bueno el de la película de seis grandes héroes y con eso ya tendrán estos cristales insisto si nada más les sale uno o dos salganse y métanse salganse y métanse pueden repetir los portales de batallas todas las veces que ustedes quieran entonces por ahí ni se preocupen y ahora vamos con las siete piezas de Ori Calcum que podría ser una de las cosas más complicadas de conseguir pero bueno espero que con estos pequeños tips les ayuden de cómo se consiguen entonces voy a empezar con la primera pieza que entre comillas es la más sencilla de conseguir la cual es con estas postales que conseguimos las postales amigos cuando ustedes van con esta criaturita que estábamos viendo cualquiera no importa cual sea en cual mundo en donde ustedes se la encuentren cuando ustedes les compran algo a ellas les dan una pequeña posibilidad de que les den una postal entonces aquí lo que todo el mundo recomienda en todos lados es que tú a la que tú quieras una que tengas un poco de dinero unos 35 mil en adelante lo que tengas y que hagas un safe una vez que ya tengas ese safe gastes 10 en 10 pociones de golpe si no te lo da te sales del juego te vuelves a meter y lo vuelves a intentar hasta que te lo de hay veces que pueden ser 3 o 5 veces seguidas que no te da nada pero también hay veces que te da 3 o 5 veces seguidas postales entonces puedes hacerlo varias veces para conseguir por lo menos se recomienda unas 20 postales si tú quieres tener 3 se puede hacer con 3 si solo quieres hacerlo con una se puede hacer con una si tú lo quieres hacer con 40 lo puedes hacer con 40 o sea no hay como que un top en ese sentido de ahí nos iremos a Villa Cripuscular que es en donde el pueblo en donde más o menos Roxas vivía en sus momentos chequense toda la historia por completo y ahí vamos a encontrar esta postal que está luego luego enfrente de nosotros del portal que tenemos ya solo hay dos portales no hay mucho problema de donde llegamos y aquí también se recomienda que primero antes que hagan esto se salven y una vez que se salven pues lo intenten y se gasten todas hasta que les salga ¿por qué es recomendable que se salve amigos? porque el drop del oricalcum también es bajísimo es como de un 5% menos entre el 3% un 5% de hecho aunque ustedes aquí ven ya nada más cuando lo logré con algunos intentos la verdad es que lo intenté como 8 veces de que me gastaron mis 21 postales me salía me volví a meter entonces hasta el intento número 8 ya como por 20 por 8 160 por ahí del 150 del intento fue cuando a mí me dio el elorish pero esto varía mucho puede ser que realmente particea tu tercer intento o el cuarto y la razón por la cual te digo que más vale tener varias de estos ítems o de estas postales es porque es más fácil a la larga tener 20 postales intentarlo una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que te lo dé que intentarlo una vez salirte del juego volverte a meter bueno esperar todo lo que es el tiempo de carga y volverte a meter y así intentarlo es por eso que se recomienda esto y pues bueno ese es un tip que te doy de ahí las siguientes 6 si son algo complicadas pero no es imposible dicho esto ahora hablando de la siguiente pieza que aquí pues ya el orden vale madres puede ser la primera la última las 7 háganlas en el orden que ustedes prefieran nada más les estoy dando aquí yo un orden es con los juegos de los este minijuegos de los fantásticos tenemos 7 en todo el juego de kingdom hearts ya hice un video en donde no solo les muestro la localización sino que les muestro como romper cada uno de los récords y que puntaje es el mínimo que tienes que hacer para que lo superes y con eso lograrlo entonces ahí está espero que te ayude todo eso está en la lista de reproducción para que no tengas ninguna duda no solo tienes que jugarlos si solo los juegas vas a botar el otro trofeo de haberlos jugado y se acabó tienes que romper los récords para que se te dé esa pieza la siguiente pieza de oricalcum se nos da cuando juntamos 80 de las 90 o de los 90 portafortunas ahí está la guía de coleccionables de todo el juego para que tú puedas conseguir esta pieza única la siguiente pieza que con esta según yo ya sea la número 4 solo la vamos a conseguir en esta de piratas del caribe que ustedes otra vez están viendo aquí hay en esta isla hay un único cofre y aquí la pueden conseguir si sienten que no le entienden muy bien donde está esta isla y demás chequen la isla de piratas del caribe o del caribe creo que así se llama y ahí está donde dice oricalcum y ahí puedes ver cómo llegamos a ella si tienes que si todavía no has desbloqueado esa isla pues tienes que llegar a ella y Sam se acabó pero pues bueno ahí está la cuarta pizarra de esta espada para la siguiente pieza amigos vamos a necesitar encontrar los 10 tesoros del deslizamiento que se encuentra en Frozen es imposible conseguirlos de un solo jalón no se hagan a la idea que lo hagan en una sola porque es imposible literalmente tienen que agarrar uno si quieren o dos acabar la pista y volverlo a hacer agarrar otros dos y volverlo a hacer porque si no los agarran más bien si agarran dos y dicen ah bueno pues ya no voy a encontrar más reinicio a la pista no se les cuentan los dos que agarraron entonces si tienen que encontrarlos todos ahí está también el video para que ustedes lo chequen y pueden agarrar los 10 tesoros y con eso pues tener al juntar los 10 tesoros les dan el Orishalcum Plus ahora este podría ser uno de los más pesados de conseguir quizás algunos lo vean así como que digan no manches Peter como es que lo lograste que es vencer al jefe que está en la parte donde está la última zona de estas de las vías lácteas a este jefe que ustedes están viendo aquí puede ser un poco complicado si eres un nivel 30 con tu nave un nivel 40 pero si llegas a vencer al jefe secreto con esta nave es muy fácil vencer a este dude también subí un video de cómo construir la nave más rota del juego que es la que están viendo aquí y con eso van a conseguir esta pieza la verdad es que a mí no me costó mucho trabajo solo que si tuve que jugar por mucho tiempo con la nave Gumi para poder lograrlo o sea fue mucho trabajo en el sentido de todo el tiempo que le tuve que invertir pero al final fue muy sencillo y lo derroté como en 3 minutos a este men y la última pieza que es aquí lo que les digo que se empieza a complicar un poco es casi al final del juego también la vamos a encontrar en esta de los mundos en la guía de los mundos pues está en el mundo final entonces es el único cofre que está ahí es muy sencillo de encontrar que está en la necrópolis de las espadas hice un único video solo porque es el único cofre que está ahí y con eso ya deberían de tener las 7 los 7 pedazos para poder armar la espada y una vez hecho esto podemos regresar aquí para que ustedes la construyan recuerden que puede ser en cualquier lado en donde ustedes quieran hacerla y cuando la armamos se nos van a dar dos logros o trofeos una va a ser el de haber construido el armartema y el segundo en caso de que todavía no hubieran mejorado un arma al máximo es como esta arma se nos da de golpe al máximo pues se nos da el logro de maestro armero de haber hecho la espada al máximo pero no es obligatorio esto la del artema si la del otro si quieres hacerlo mejorando otras espadas o si tu tienes como objetivo mejorar todas las espadas pues lo puedes hacer para al final tener esta maravillosa arma y con esto yo me despido amigos es la verdad un arma que está super rota que además te puede ayudar muy rápido a subir de nivel de hecho si es el siguiente video que van a ver es como con esta arma en una media hora subes a nivel 99 aproximadamente y pues bueno si este video te gustó por favor déjamelo en la caja de comentarios si tienes alguna duda por favor también déjamelo en la caja de comentarios cabe resaltar porque lo había visto por ahí en reddit que había gente que preguntaba que se decían oye y si ya me salió la pieza de oricalcum en lo que es esta de las postales y sigo intentándolo me pueden dar dos o me pueden dar cuatro la respuesta es no como lo dije en un principio son una pieza por cada una de los lugares que mencioné solo hay una no son siete por cada una no son 40 no puedes abusar de un lado para que ahí te salgan todas no es una por cada una de ellas si tienes algún problema con alguna insisto todo están ahí los videos pero también me gustaría saber para ti cuál fue la pieza que más te costó pues lograr obtener porque también pues quiero saber ese tipo de cosas de ustedes entonces ojalá me dejen su comentario sin importar que tan viejo sea este video como siempre yo soy su amigo Peter y lo estaré viendo en cualquier otro video que tenga The Kingdom Hearts en el canal o cualquier otro video que esté bien y hasta la próxima bye bye ¡Gracias!